Saludos, pues ahora Boteño, todo tuyo. Perfecto Isidro, pues bueno, hoy un día especial, saludar a Melchor, a Gaspar y a Baltasar, a esos genios que siempre, a esos reyes magos que siempre tienen la ilusión. Son muchas horas de trabajo, muchos esfuerzos para que no les falte el regalo a ningún niño, a ninguna niña. Así que para ellos, para esos reyes magos que trabajan todo el año para que la noche de hoy sea tan especial, Isidro. Bueno, después de saludar a los reyes magos ya es que cualquier...